Llenando tu alma con las mejores mezclas positivas de Music Positive Editions Laser BJ Si, tu eres el remedio del que va a vivir Tu eres la esperanza del que va a morir Bendiga las almas de aquellos que han ido a descansar Dueño de mi vida, vida de mi amor Ábrame la herida de tu corazón Ábrame la herida de tu corazón Tu eres el remedio del que va a vivir Tu eres la esperanza del que va a morir Tu eres la esperanza del que va a morir Corazón divino, dulce para mi Tú eres el camino para el alma fiel Tú eres el camino para el alma fiel Señor Acuérdate De los que creyeron en ti De los que creyeron en ti Ábrame la herida de tu corazón 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 Tú eres la esperanza del que va a morir Corazón divino, dulce cual la nieve Tú eres el camino para el alma fiel Tú eres el camino para el alma fiel Búscanos en Facebook y en Youtube como Music Positive Editions El Salvador Y regálenos tu like Mi paso cero, mi paso todo Y Cristo dijo a los que amó Volveré por ustedes Si me aman, te alegrarán Volveré por ustedes Si me esperan, conmigo irán La paz que nos da, no es como el mundo da Amor y felicidad, en Cristo lo hallarán Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Mi paz nos dejo, mi paz nos doy Y la paz que yo les doy, no es como el mundo da Así nos dice el Señor, amados amados Aleluya Mi paz nos dejo, mi paz nos doy Mi paz nos dejo,心 levando lo mal No nos dejo, mi paz nos da, no es como el mundo da Mi paz nos va, dejo a Dios A mí,, loria a Cristo dijo a los que amó Ni Cristo dijo, a los que amó Volveré, amados 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 Volveré, amados te dejo, si me amás Volveré, amados te alegrarán Y me amás, si me amas, te alegrarán Volveré, amados te alegrarán Si me esperan, conmigo irán La paz que nos da, no es como el mundo da Amor y felicidad, en Cristo lo hallarán Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Blazer DJ Music Positive, Editions, El Salvador Nadie puede separarme de ti Señor Nadie puede alejarme presencia Nadie puede separarme de ti Señor Nadie, nadie Nadie puede separarme de ti Señor Nadie puede alejarme de tu presencia Nadie puede separarme de ti Señor Nadie, nadie Porque solo tú me diste amor Te fijaste en este vil pecado Tus palabras en mi alma calmaste Con tus palabras y mi vida cambiaste Te dijiste Te amo Porque solo tú me diste amor Te fijaste en este vil pecado Tus palabras en mi alma calmaste Con tus palabras y mi vida cambiaste Me dijiste Me dijiste Te amo ¿Quién podrá separarme de ti Señor Nadie puede separarme de ti Señor? Nadie puede separarme de ti Señor Nadie puede alejarme de tu presencia Nadie, nadie Nadie puede separarme de ti Señor Nadie, nadie Nadie puede separarme de ti Señor Nadie puede alejarme de tu presencia Nadie puede separarme de ti, Señor Nadie, nadie Porque solo tú me diste ese amor Y seguimos alabando del Señor Todos mensajes Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Ha venido el Señor En tus ojos están Te alabamos Señor Por al fin esta bondad Te alabamos Señor Te alabamos Señor Por tu cuerpo en paz No eres solo mi Dios Mi Señor No eres solo mi Dios No eres solo mi Dios Mi confianza de ti está No eres solo mi Dios No eres solo mi Dios Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Ha venido el Señor Donde en nosotros está Somos hermanos Yo no soy nada Y de nuevo no nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tuyo el Señor Tuyo el Señor Cuando te rodillas Te miro Oh Jesús Veo tu grandeza Y mi pequeñez Que puedo darte Yo solo mi ser Tuyo soy Oh Padre Tuyo soy Oh Padre Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos que pido Señor, toma mis labios, te amo Toma mi vida, tuyo soy Yo no soy nada y de polvo nací, pero tu me amas y moriste por mi Ante la cruz solo puedo esclamar, tuyo soy, yo padre, tuyo soy Music Positive, Evi Jones, El Salvador Y a Jesús me ha dado su perro Y a Jesús me ha dado su amor Mis pecados con su sangre perdonado, por eso yo le alabo con todo el corazón Mis pecados con su sangre perdonado, por eso yo le alabo con todo el corazón Le alabo a Cristo Le alabo a Cristo Le alabo a Cristo Con toda mi alma y mi corazón Le alabo a Cristo Le alabo a Cristo Con toda mi alma y mi corazón Búsquenos en Facebook y en YouTube como Music Positive Editions, El Salvador Y regalanos tu like Y desde Dios contestas El sentimiento De los deseos De los deseos Si has pensado Si has pensado Regresar De donde Dios Te saco Antes de Dejarlo todo Remotarlo De él A saber A veras A donde iremos A donde iremos A donde iremos Si dejamos Desar Los caminos A donde iremos A donde iremos A donde iremos A que iremos A quien iremos A quien iremos Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú Si en algún corazón Te necesitamos Si has pensado Regresar ¿De dónde vas? Pensando Antes de Dejarlo todo Pregúntate ¿A dónde irás? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? 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 Oh, mi Señor Ayúdame Yo que no sé Tu siervo fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Como a Moisés, ante la mar, lo perseguiría Como al faraón, a ti clamó, abrióse la mar Yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Como al profeta Elías, estando solo, ante mucha gente El fuego cayó, a ti clamó, lo has ayudado Yo quiero ser tu siervo fiel Ayúdame señor, de servirte como te sirvió Moisés, Elías Ayúdame señor, de lo que da ti señor Aleluya Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Como a Moisés, ante la mar, lo perseguiría Como al faraón, a ti clamó, abrióse la mar Yo quiero ser tu siervo fiel Y con sentimiento te cantamos señor Porque santo es tu nombre La vida ha llorado amargamente Sin problemas has sufrido con dolor Todos los mensajeros les traemos el mensaje Palabras de paz y amor Feliz de los que lloran porque serán consolados Feliz de los humillados porque serán malditos Feliz de los que lloran porque serán consolados Feliz de los humillados porque serán malditos Feliz de los humillados Pero hermano, si le damos fiel al señor El que te reserva hasta el fin Eso tenga su recompensa, dice el señor Aleluya Que la vida ha llorado amargamente Y en tus problemas has sufrido con dolor Los mensajeros les traemos el mensaje Palabras de paz y amor Feliz de los que lloran porque serán consolados Feliz de los humillados Feliz de los humillados porque serán malditos Feliz de los que lloran porque serán consolados Feliz de los humillados porque serán malditos Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a mi Cristo Ahora solo alabo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a mi Cristo Ahora solo alabo a él Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo, borro todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo, borro todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él, todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a mi Cristo, ahora solo alabo a él Todo lo que tengo se lo debo a él, todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a mi Cristo, ahora solo alabo a él Estoy agradecido contigo señor, todo lo que has hecho en mi vida